¿Qué es el Bisonte? Nosotros, por ejemplo, el Bisonte, lo que nos ha traído es, aparte de limpieza del bosque, nos ha traído que la gente venga a vernos y la gente aporte su granito de arena y sigamos con este proyecto adelante. Entonces, cuando vienen épocas de invierno, es donde casi no tenemos gente y es donde necesitamos casi más, porque es donde hay que echarlos de comer. Y es una manera de conseguir que este proyecto siga adelante. No puede ser solo ir a ver bisontes, sino tienes que venir a ver el centro también, ¿por qué? Porque aquí te enseñamos, te enseñamos aparte lo que es el bisonte y lo más importante, que conozcas un poquito el porqué del bisonte aquí. Porque es que si no, solo ves animales peludos. Y los animales peludos, sí, son muy bonitos, vale, bien, perfecto, pero tiene que llevar una historia. Pues vení a tocar una cosa tan natural, como es un caballo, lo sé, sino un caballo nuestro, un patrimonio de todos los castellanos loneses. Claro, que aunque solo sea por eso, merecería la pena preservarlo. Claro, claro, no hay conciencia en ese tema. La gente viene a ver unos animales, pero la conciencia es que es patrimonio nuestro. El bisón monasus, el bisón monasus, el bisón monasus, el bisón monasus, es una de las especies. Esta es la superespecie de hianura. También hubo una que la superespecie de montaña, el bisón caucasia. Este animal ha sido, en Europa, ha abusado de la caza, ha matado, para comer, en muchos casos. Por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1917, murieron muchos. Y en el 19 desaparecieron libertad, no creo ninguno. Y en el 19 de la Primera Guerra Mundial, en 19 de la Primera Guerra Mundial, la humanidad, de la digestión es muy lenta, casi el 30% de las semillas que comen, las cagan entera. Es de ti. Comen, pero cagan biodiversidad. No podemos progresar sin acordar de lo que hemos sido. La cultura siempre es cultura. Y la cultura puesta en la plaza del pueblo. Más de 100 años de minería de carbón. Yo he sido minero. Con esas minbres construiremos otras cosas mucho más interesantes.